¡Dios! ¿Alguien tiene una idea mejor que esto? Porque es que no sé qué hacer, tío, mira Tengo una lámpara, que me va perfecto Ahora me veis de puta madre, no os podéis quejar Pero es que me está dando O sea, soy media luna, tío Soy media luna, o sea, aquí ¿Tengo luz? Aquí no tengo nada Esto es la hostia Yo voy a grabar esto, ¿vale? Que son 30 segundos Para decir una tontería Este vídeo, ¿de qué se trata? Bueno, chavales, éramos seis Un grupito de seis, que es lo peor que puedes hacer Pero bueno, éramos seis y no teníamos otra cosa que hacer Y lo que hicimos fue Entrar en una partida y nos metieron Una empezada, y lo que pasa a veces En este juego que te divides, ¿no? Y te ponen tres para un lado y tres para el otro Y entonces nos quedamos todos flipados Y decimos, ¿tiramos para atrás o qué hacemos? Y dijimos, eh, nos quedamos Y a ver lo que pasa, y la verdad fue una de las mejores Partidas que más disfruté en este juego, tío Estaba con Dizzy Con Aka y yo Y en el otro equipo estaba Pitus, Anónimo y Pertur Y vamos, unas risas que flipas Lo tenemos en live Dijimos que lo grabase Y yo grabé mi propia cámara, obviamente Y entonces, pues, esto es el resultado Vais a pillar, solo digo eso Vamos, Pitus, hijo puta Madre mía, el Pitus va ahí, tocheta el cabrón Fluyendo, fluye de aquí Oye, no te acerques Uy, yo creo que va a mala conexión, tío Pero muy mala David, corre, David No, pero que el Lexi ese Que va a una raya, guapo, tío Que no le doy Hola, 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 todo, Pau ¿A dónde vayos los tres, niño? Tío, pero... En vuestro equipo Madre mía, cuánto prestigio hay ahí, tío Va muy mala Como chupa, tío Va a mala conexión o soy yo Vale, perfecto Ya, eh, quítate el Hegelichy Tu me da beso Ala, ala, este quién era El tonto este, el Lizi Guau, se ha reventado ahí Mira el Vertur que haces con el bazosca, tío Venga, acá, nos vemos Ya está, ya está el Anónimo dando brincos por el medio del mapa Yo me piro de ahí, tío Que feliz, todo se volvió Agua por el minimap, eh, chavales El que le giras? El minimap, que mola Si, si, salto, salto El tirazo Guau, de respuesta destruido Que cabrón No, tío, que me va a matar El puto Flashball ese, tío Tú, el tonto de B, que salga Que no sé dónde está El chino me he pirado Es que estaba fe Estaba feando, cabrones ¡Eh! Que cabrón, estás yendo allá a los guarros Puto perto, tú Me mata el mamado de los cofones Te lo juro, te he quedado a pocas de lo que sale El AK quiere medicina, eh Hola, 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 venga, venga No, me voy a matar Puto, ¿dónde estás, tío? Me empaqueteo a ver Está tomándome, tío Vamos, vamos, vamos Me mata, tío El mamado Puto mamado, tío Te has hecho la triple, tú No, vale, tío Tenéis un tryhard, tío No es malo, eh Anónimo, anónimo Que estás de taquillero, cabrón Dios, la de Rafa se ha comido a mí ¿Dónde estáis, el alfa? ¿Dónde estáis, hijo de puta? Tengo eso, ¿te vale? Te has tirado Tío, en serio Has salido disparando, tío Sin verme Ya estaba disparando Venga, asomaros, asomaros por aquí Dale, dale, sin miedo Venga Esa es Toma un peo, ¿qué, chavales? No, que nos escuchan Vamos a hacer grupos paralelos Vamos, pade, 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 chavales Pade, no os lo penséis Tío, me cago en Dios Ya y en tu puta madre Que vienes todo el rato por mí Os juro que lo suba dos segundos Tío, tío, tío Eres un parro, eres un parro Venga Bertu, yo te he dicho para mi equipo Eres puta mierda, acá Eres puta mierda ¿Qué haces ahí? Bertu, ¿cuánto hay que pagar? No tengo respuesta Venga, Bertu, ya no lo puedes romper Venga, chúpala Venga, afuera Corre, corre Que Bertu lo está rompiendo Dios, pues no había aquí No vale, escoltarle No quiero que haga nada El Shainos ese me está tocando mucho los cojones Yo me he lagado Anonymous 9-11 Joder, tío Matad a Bertu, matad a Bertu Es lo más importante No, 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 está al fondo Matadlo Ya le he matado, ya le he matado Vale, vale Tenemos que estar atentos a su respawn El mamado es buenísimo, tío Es que de verdad Vais con uno muy bueno, tío Hasta lo va a destruir ¿El tonto este quién es? El que haga nosotros no es bueno Pero de las 6 veces 7 mamotan mis, ¿sabes? Me caigo ¡Qué guarro! ¿Quién es este? Pitu, el perro Madre mía, tío Mi equipo no avanza, loco Y tú tampoco Porque estás en la última casa, chaval Toma, toma, toma Toma, toma Toma, le baja, tío Qué falso, tío Es que me has tolagueado, David No puedo matar Venga, Pitu Vete a campear a otro lado, tío No, tío No, tío Pasa, pasa, pasa Pasa dentro Yo me voy a hacer la partida Solo te he dado el juego ¡Qué mierda! Ya, ya Tú ya estás subiendo de nivel, ¿no? No, 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 no ¡Dios! Tú, que te tomas, ah Puta Si, yo voy la gastón No me entiendo No, la que has fungeado, tío Sí, ya estás perturbed Con todo Es que eso se escucha cuando Cuando metes un misil Cuando la lía, ¿sabes? Cuando te mete ahí bajo No, 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 no Venga, estoy empancada ahí, ¿eh? ¡Eh, tomamos, alfa! Es que no vale, es que nos escuchan, tío ¡No! Lo sabía ¡Qué perra, tío! ¡No me mata, tío! ¡El pitúr, tío! ¿Dónde vas, amigo? ¡No! ¡Habrá de lo que ya! ¡Madre mía! ¡Perto es pillado! ¡Me cuentan por aquí! Estoy pillando, pero mira mi puntuación Y el de nuestro equipo Si que es un pro, eh, que va a 1'15 El chaval Hubo un millón de su equipo, 1'15, chaval ¡Yo por lo menos estoy matando algo! ¡Con el bazooka! ¡Vamos, al lío! ¡Vamos, pavé, chavales! ¡Venga, aquí tienes Pertur! ¡Eh, chavales, que van pavé, lo han dicho, eh! ¡Vale, vale! ¡Solicito a un bazooka! ¡No! ¡Mía, mía, mía, este parque en la... En la piste! ¿Cómo chuparte, Scoop, yo? ¡Hala leche, Pertur! ¡Madre mía, no sé quién! ¡Me ha matado el Pertur con un bazooka, pero me ha liderado! ¡Eres muy asquiloso, tío! ¡Me mata, tío! ¡Pertur! ¡Te he matado con armas, tío! ¡Ese pin! ¡El pin! ¡Tengo pin de... ¡De dos! ¡Me la he liado, me la he liado! ¿En serio? ¡Me la he liado, te la he liado! ¡Madre mía, el Sasuke este, tío! ¡La de Blas, que aguanta el puto personaje, tío! ¡El Pertur solo habla cuando tira un bazooka y el otro va a quejarse! ¡Sí! ¡No! ¡Uff! ¡Uy, DC! ¡Iba a hacer la del Spiderman ahí, ¿sabes? ¡Chavales, chavales, chavales! ¡En mi equipo! ¡Vamos a hacer una encerrona! ¡Una batería! ¡¿Que hay una buena de respuesta?! ¡Pues toma! ¡Joya, anónimo, macho! ¡Hala, anónimo, macho! ¡Hala, anónimo, macho! ¡Hala, anónimo, macho! ¡Hala, anónimo, macho! ¡Mi equipo es malísimo, tío! ¡Pero por qué! ¡Pero mátalo! ¡Hostia! ¡Es que me matan a mí por culpa del Guiri! ¡No morías, cron! ¡Venga ya, tío, que tenía el escudo puesto! ¡Ya, hombre, por eso no morías! ¡Claro, claro! ¡Anda, las pitús! ¿Qué? ¿Y ese clon de mierda? ¡Ja, ja, ja! A ver tú los clones le sale un bazooka al cabrón. ¡Ja, ja! ¡Sale un bazooka en vez de una persona! ¡Madre mía, DC, tú! ¡Qué asco! ¡Qué asco de... ¡Qué cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Estaba asegurándolo esa! ¡Ya, ya, 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 ya! Tranquilo. ¡Que me llevan el bazooka! ¡Si lo voy a tirar ahora! ¡Pues también es verdad! ¡27! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué más te da? ¿Si me lo había tirado otro pepazo o lo había tirado? Yo no juego con los fudos guiris de vuestro equipo. En serio, me explotan, tío. ¡Oh, qué campeón de anónimo! ¡Tío, David! ¡Cómo le he visto a un barro, tío! ¡Mira, tú es muerto! ¡Me cago en su puta madre y tus 40.000 suscriptores, desgraciado! ¡Eh! ¡Hat has destruido! ¡Oh, jajaja! Yo no he visto ya. ¡Tío, que no muere el puto Sasuke ese, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Sisuka! Tío, y el Ditchy campeando tumbado a alguien. El Ditchy es una alfombra, tío. ¡No te lo jodas! ¡Sí, doble y baja! ¡Triple! ¡Fallfit! ¡Oh! ¡Ah, no! Ya no había entrado. El Ditchy... Cuando le quedan a la partida, verás. ¡Joder, loco, tío! Me han picado la puerta y he tenido que ir y me han matado, loco. ¡Qué asco! Tío, Flashball otra vez, tío. ¡Que yo paro de morir por ese pavo! Sí, 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 he sacado VSA para nada, en verdad. Sí, para que te lo tire, Bertu. ¡Ya, ya! Es que te lo juro que aunque me saque la VSA no lo voy a tirar, porque para darte a ti 300 puntos... ¡Ja, ja, ja! ¡No me apetece! ¡Ah, tío! Por cierto, lleváis todos fantasmas. ¡Qué asqueroso! ¡No, yo no! ¡No pasa nada, hombre! Yo te lo subo V dos contras, mira. ¡Tú, vaca! Yo me piro de ahí. ¡Qué va! Yo le he hecho huevos. ¡Tú, tengo 2200, loco! ¡Di que sí, con dos huevos! Vamos anónima por las 40 muertes. ¡Madre mía, el Jitsi, qué esponja, tío! ¡Jitsi! Eh, tío, en serio, a mí no me puedan matar, tío. Los ratas de mierda, tío. Por los puro guiris, te lo juro que me explotan, tío. No puedo con el Sasuke ni con el loto, tío. ¡Mira, no! ¡Me cago en tu puta madre, el Sasuke este y tus muertos pisados! ¡Madre mía! ¡Socos de la puta de puto! ¡El Pituit está explotadísimo, eh! ¡Socos de la puta de puto! ¡Madre mía, me está hinchando a puntos! ¡Sin matar! ¡Nada, nada, por la espalda, por la espalda, siempre! ¡Me cago, tío! ¡Me da mi puntuación, ¿sabes? Soy el que más ha pillado el segundo de la partida. ¡Hombre, Anónimo ha pillado más! ¡Hajal a saco! ¡Anónimo no veas, tú! ¡Ups, tope! Sí, pero que a mí me ha matado un montón de veces el puto Giri, tío. ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Mata al Giri, tío! ¡Anónimo no veas, el Sasuke este está muy chetao, eh! ¡Nada, tío! ¡No me sacaron esas! ¡Me quedaban dos, tío! ¡El Sasuke muy chetao! ¡Y el Flashball muy chetao! ¡Pasarme el audio esto! ¡Que yo creo que lo subo! ¡Ya tienes vídeo fácil, sabe? ¡Caro! ¡No, se ha borrado el audio ahí! ¡Hala, tío! ¡Qué rata es!